Música 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 ¡Ven! Vete a putlo... ¡Gol! ¡Dú, no güey, ¡pudú, no! ¡Ah! Súbalo papá Súbalo güey Pelúcalo, pelúcalo Si Si Cuéntalo güey Cuéntalo güey Dos, dos, dos Án 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 Un 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 ¡Sí, sí! ¡No se me cae! ¡No se me cae! ¡No se me cae! ¡No se me cae! Me caen con patatas con el rato. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.